Bicicletas incautadas y en desuso hasta el momento, que permanecían hasta ahora en distintos destacamentos policiales, son restauradas, arregladas y puestas a disposición de la comunidad, mediante el trabajo que realizan reclusos privados de libertad de la cárcel de Piedra de los Indios en Colonia. La primera gestión la hacen los comisarios locales, que son quienes piden la liberación de las bicicletas a los juzgados, generalmente van hacia los municipios, los municipios las llevan a Piedra de los Indios, que en este caso es la cárcel departamental, allí los chicos con las operadoras que andan por ahí, son quienes se encargan del reciclaje y de toda la parte del andamiento de las bicis en realidad, esas vuelven a la comunidad, como hoy están volviendo a Valdense, y la terminan prestando, pasan a ser un bien público, que son para préstamo de turistas y locales por parte de privados, son privados que también se involucran de esa forma en el proyecto. De esta iniciativa participan municipios, la sociedad civil, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y esto está enmarcado dentro de la estrategia nuestra y el plan de unidad, que los internos se puedan rehabilitar por medio del trabajo, educación, cultura y deporte, y en este caso especial, es también, es una forma de contribuir, de pagar el daño causado por la persona de libertad a la sociedad. Hay que tener en cuenta que es una forma simbólica que la bicicleta tiene el nombre del interno que lo reparó. Esto significa que esta persona, un granito de arena en algo, le está devolviendo a la sociedad. Desde el primero de marzo de 2020, hay aproximadamente 1.900 personas más privadas de libertad. En todo el país son en total 13.722 y en Colonia 174. Hasta el momento, solo tres internos participan de esta iniciativa, que comenzó en Colonia en el municipio de Nueva Albecia, ahora en el Levaldense y próximamente en Rosario. Asimismo, se pretende extenderlo a todo el país. Como yo dije anteriormente, están generando plazas laborales, el proyecto que no contábamos con ello. Se pueden generar más plazas aún, depende de la demanda de las bicicletas que tengamos. Y para ello sí, tienen el beneficio de redención de pena y también tratar de aniquilar el ocio dentro de las cárceles. Desde Colonia Valdense, para BTV Noticias, Darío Izaguirre. Gracias por ver el video.